Hola, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en un Minuto. Se picó el mundo. La filtración de documentos del Pentágono hace que genere mayor tensión en el mundo. Esto se debe a que dichos documentos evidenciarían la participación directa de soldados norteamericanos y de distintos puntos de la OTAN en la guerra de Ucrania. Esto aumenta la tensión y da posibilidad al ingreso a una nueva guerra mundial. ¡Qué lindo vivir de este lado del mundo! ¡Vacunas contra el cáncer! Investigadores del CONICET descubrieron la posibilidad de crear vacunas contra el cáncer y van trabajando en distintas estrategias inmunológicas. El mundo espera que para 2030 existan vacunas para distintos tipos de cáncer y Argentina siempre a la vanguardia mundial a nivel científico. 4.500% de inflación con Milley como presidente. Banqueros afirman, sostienen que si Milley llega al balotage solamente, 4.500% de inflación antes del 10 de diciembre de 2023. Este sábado, Congreso Blas se llevará a cabo el primer congreso de comunicación. El más importante de la región será en Potrero de los Funes. Por último, reducción de jornada laboral en Chile y además ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Todo en GBTNoticias.com ¡Chau!